Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es Batman vs las Tortugas Ninja. Esto ya es la parte número 4 del arco, las 3 anteriores ya están aquí en el canal y se las dejaré ahí arriba en una anotación para que vayan a verla si es que todavía no la han visto. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con esta historia. Iniciamos en Arkham Asylum. ¿Cuál es su nombre, señor? Estoy con el pie, no tengo nombre. Ah, he estado haciendo esto todo el día, realmente agradecería si solo uno de ustedes me diera un nombre. Estoy con el... Sí, sí, ya entendí. Manténgalos tan lejos como sea posible de los otros miembros de este clan del pie, no quiero que sean capaces de hablar entre ellos. Debe haber presionado a Gordon para enviar a 20 de estos maníacos, no me gusta nada de esto. Allí el Joker le dice a esta doctora. Estamos haciendo nuevos amigos, doctora Sire. Oh, cielos. Te puedo decir que algo divertido está por suceder aquí y quiero participar. De verdad, no esperas que me pierda nada de esto o sí. Abra la puerta y podremos hacernos trenzas el uno al otro. Cuénteme algunos secretos para que esté listo para la gran fiesta. Tal vez mataré a un guardián o dos, si es que me siento festivo. ¿Qué es lo que pasa, doctora? Duplique su dosis ahora mismo. Refiriéndose al Joker. Todo esto son malas noticias. Puedo sentirlo. Allí cambiamos de locación y estamos en la mansión Wynn. Alfred estaba recibiendo una gran cantidad de pizzas. En eso, mira que algo se deslizaba por las escaleras de la mansión. Allí vemos que Miguel Ángelo era quien estaba bajando por su skate. ¡Qué aguabunga! Este impacta con Alfred y las pizzas se caen, pero a él no le importa nada y empieza a comérselas. Cambiamos de locación a la Batcave. Vemos que el maestro Splinter estaba viendo cómo Batman combatía contra Leonardo. Concéntrate, hijo mío. Su traje está diseñado para intimidarte, pero él es solo un hombre. No dejes que consigan la ventaja. La pelea se iba desarrollando. Golpes de aquí para allá. Ninguno quería ceder. El maestro Splinter continuaba. Vigila tu trabajo de pies. Él te está presionando más de lo que crees. Su trabajo de pie se ve simplemente bien para mí. No le estaba hablando precisamente a Leonardo Batman. Allí Leonardo toma el brazo de Batman y lo estrella contra el suelo. Yo estaba distraído. Sí, sí, viejo. Sigue diciéndote eso. Por otro lado, vemos a Rafael como observaba todo muy enojado. Él quería regresar a casa de una vez. Por otro lado, Donatello se iba divirtiendo con todo lo que encontraba en la baticomputadora. ¡Oh, maldición! Esto no tiene precio. El maestro Splinter dice. Es bueno tener un momento para disfrutar de tus victorias, pero no pierdas de vista tu propósito superior. No, claro, lo sé. Los amigos de Batman en la Liga de la Justicia han ejecutado el análisis de sangre de seis maneras. Desde el domingo, aún no hay una verdadera solución excepto enviarnos a casa. Pero puede que haya una forma de retardar los efectos. He estado yendo y viniendo con este tipo cyborg. Y Schrader, completamente ausente. Es como si estuviera esperando por algo. Solo sería saber qué. Allí vemos que Alfred llegaba con las pizzas al costado de Miguel Ángel. Gracias por todo, Alfred. Vamos, Batman, sírvete. No, estoy bien. Amigo, no estás bien a menos que tengas un delicioso y pegajoso pedazo de pizza de peperón. Es una delicia que tiene un puente entre todo hombre, tortuga y murciélago. Pero allí Rafael ya no aguanta más. Es en serio. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a comer pizza y continuar con las aventuras del pequeño Dinky. ¿Saben qué? Me harté. Rafael, ya estás pasando de la línea. Sí, hombre, esto no es genial. Pero Rafael estaba harto. Se quita las vendas de las heridas que le había causado Schrader en el número anterior. No es genial. No es genial. Me estoy muriendo. ¿Acaso todo eso solo se te ocurrió en sus mentes? ¡Maldición! No puedo seguir con esto. En unos cuantos días solo vamos a hacer unas pequeñas tortugas y una rata. Que este loco pondrá en una jaula por ahí en una esquina. Ya estamos teniendo una fiesta de pizzas. Están bromeando. Rafael, estamos haciendo todo lo que podemos. Oh, deja de pretender que él no está en toda la razón por lo que estamos en este embrollo. Veo justo a través de toda tu capa y capucha, Batman. ¿Quieres saber qué eres? Solo eres un busca de emociones. Algún tipo de chico rico que se pone un traje y golpea a chicos malos porque parece divertido. Tú elegiste esta vida, nosotros no. No nos convertimos en lo que necesitábamos convertirnos. Peleamos contra Schrader porque si no lo hacemos, él nos haría matar mientras dormimos. Pero a ti no te importa nada de esto, ¿verdad? Esa es la razón por la que fallamos. Si no te hubiéramos escuchado, hubiéramos podido colarnos en esa base y haber ido a casa para ahora. Cerrando toda esta cosa desde el otro lado. No estaríamos varados aquí. No tendríamos esta sentencia de muerte sobre nuestras cabezas. Y por alguna idiota razón. Ellos no ven esto. Ellos creen que eres el héroe que pretendes ser. Pero yo veo la verdad. Veo a un niño rico egoísta haciendo todo esto por patadas. Y ese no es alguien en quien vaya a poner mi fe. No voy a pasar otro maldito minuto en esta cueva. Me harté. No cuenten conmigo. En realidad, voy a seguir trabajando en lo de salvar nuestras vidas. Voy a llevarnos a casa. Allí Rafael se va de la baticueva. Allí cambiamos de locación y teníamos a Ras Al Ghul conversando con Schrader. Este plan tuyo será mejor que funcione, Schrader. Me estoy impacientando. Funcionará. El Dr. Kang notó una anomalía mientras identificaba la frecuencia de la dimensión de mi hogar. Una transmisión de mi mundo al tuyo. Un objeto resonando entre ambos mundos. No hubiera permitido que fuera recepcionada hasta que supiéramos con certeza la forma y contenido de la transmisión. Pero tus científicos fueron capaces de mostrarme lo que estaba viniendo. Y ahora podemos traerlo. ¿Y qué es lo que está viniendo, Schrader? El armamento que necesitamos para hacer arder Gotham hasta sus cimientos. Activen la máquina. Ellos activan esta máquina. Rayos de luz empiezan a verse por todo el lugar. Procedan con cuidado. Él puede ser peligroso. Ras Al Ghul pregunta. ¿Y quién puede ser peligroso? En eso vemos que distintos objetos salen de este portal y acaban con estos hombres. Alguien había llegado. Mi nombre es Cassie Jones. Acabo de saltar a través del multiverso para salvar a mis amigos. Así que si piensan que unos cuantos ninjas van a asustarme, monos, ¿tienen alguna otra cosa? Cassie Jones. Había llegado a Gotham City también. En eso cambiamos de locación. Vemos a Rafael. Él estaba caminando con un traje bajo la lluvia. En ese momento Batman aparece al costado. Entra. No hombre, estoy harto de todas tus estupideces. Rafael, quiero que entiendas algo sobre mí. Después de eso, ambos podemos seguir nuestros caminos separados. Ni siquiera voy a decirle a tus hermanos que hable contigo. Pero por favor, entra. Rafael lo mira y entra al batimóvil. Mejor que a la lluvia. De todas maneras, no puedes vivir más cerca de Gotham. Te lo digo en serio. Allí cambiamos de locación a la baticueva. Las alarmas se habían prendido. Alfred dice que había una afluencia masiva de energía fluyendo en el almacén de los Narrows. Vamos a necesitar ir a la ciudad rápido. Alfred le dice que el amo Bruce había llevado ya el batimóvil. En eso, una tortuga o primimbutón. Y más batimóviles aparecen. No, absolutamente no. Allí regresamos con Batman y Rafael. ¿Qué es este lugar? El callejón del crimen. Sí que tienen chicos creativos aquí en Gotham. Aquí es donde vi morir a mis padres, Rafael. Fueron asesinados por un hombre común. Un ladrón venido a menos con un arma. Avaliados justo enfrente de mí. Por ninguna otra razón que el dinero en la billetera de papá y las perlas alrededor del cuello de mamá. Tenía 8 años de edad. Yo lo siento, viejo. No te traje aquí para culparte. Quiero que entiendas. La peor cosa imaginable sucedió justo enfrente de mis ojos, cuando era solo un niño. Y todas las reglas del mundo fueron rotas. Me tomó décadas reponerme hacia algo nuevo, algo poderoso. Un hombre que podría superar lo que había pasado. Pero también un hombre que pudiera trabajar incansablemente para asegurarse que lo que le sucedió nunca le pasara a otra familia. Es egoísta de alguna manera, eso te lo concedo. Pero es lo que yo puedo hacer. Y es que necesito hacer algo. Necesito hacerlo por ellos. Aquí estoy de pie, mirando a mi familia ser destruida por una ciencia imposible y una oscura intención. No voy a dejar que eso pase. No puedo dejarlo. Así que por favor, ayúdame a salvarte a ti y a tu familia. En ese momento va a tener escucha. Señor, el joven amo Donatello recibió una lectura transdimensional en la ciudad. Las tortugas están en camino por ahora. No estoy seguro si estará de todo encantado con el modo que se transportan. Allí Bruce dice, vamos Rafael, tenemos trabajo que hacer. Bueno, así parece. En ese momento vemos al otro batimóvil. Las tortugas habían llegado al lugar en el cual provenía esta señal. Chicos, es casi. Sí, bueno, les va a gustar lo que acaba de pasar. Shudder y su extraño amigo con una capa verde me acaban de robar lo que vine a traerles. El mutágeno que podría mantenerlos vivos. Cinco frascos de materia pura. No van a creer lo que tuve que hacer para conseguir eso en primer lugar. Me está diciendo que Shudder tiene el mutágeno puro en este mundo. Hombre, estaba concentrado en sobrevivir y apenas logré eso. Pero sí escuché una palabra. ¿Acaso Arkham significa algo para ustedes? Allí teníamos a Shudder y a Ra's al Ghul con este mutágeno puro justo enfrente de Arkham. El próximo número está titulado, Enterdos Mutantes Bestiales de Arkham. Y sí, este es el final de este número 3 de Batman Tortugas Ninja. ¿Qué les pareció? ¿Será que en los próximos números veremos mutantes criminales en Arkham Asylum? Déjenme todos sus teorías ahí abajo y si quieren más del arco hágamelo saber. Dale amor al video, likes, comentarios y compártelo por todos lados. Ustedes son los únicos que deciden qué cómics vamos subiendo o no aquí al canal.